Estas son las noticias y shorts ambientales más relevantes de la semana, compilados en un único video. Número 1. El chinche del arce, el insecto que se volvió plaga en Chile. Si eres chileno, especialmente de la zona central del país, quizás te hayas preguntado qué son estos bichos que aparecieron tan de la nada. Se trata del chinche del arce, o por su nombre científico, Boisea trivitata, una especie invasora en nuestro país originaria de Norteamérica que si bien llegó a Chile en 2020, se ha masificado notoriamente durante este verano. Cabe destacar que son absolutamente inofensivos para los humanos y animales, pues se alimentan principalmente de semillas o savia y no se les considera una plaga seria para la agricultura. Sin embargo, pueden causar daños a plantas ornamentales y a los frutos de algunos árboles. También pueden ingresar a las casas y ensuciar con sus fecas, por lo que pueden resultar molestos. Además, estos insectos huelen mal, especialmente en aglomeraciones, pues utilizan este mal olor como mecanismo de defensa para ahuyentar a arañas y pájaros. El llamado general es a no alarmarse demasiado ante este insecto. Sin embargo, considerando que se trata de una especie invasora, también se recomienda controlar su proliferación, aunque idealmente evitando el uso de insecticidas. Número 2. La primera vacuna del mundo para las abejas. La primera vacuna del mundo para abejas ya ha sido aprobada para su uso en Estados Unidos. Se trata de una vacuna para combatir a una de las enfermedades más fatales para las abejas, la llamada Loque americana, producida por la bacteria Penibacillus larvae y que acaba con las larvas de las abejas. Una colmena entera puede sucumbir tras apenas 3 semanas de ser infectada. Las esporas de la bacteria son sumamente contagiosas y pueden sobrevivir por muchos años en el ambiente. Es por esto que los apicultores prefieren quemar las colmenas infectadas con todas sus abejas e incluso sus herramientas de trabajo. La vacuna se administra en el alimento de las abejas obreras, quienes a su vez se la dan a la reina en la forma de jalea real. La vacuna entonces llega hasta los ovarios de la reina y produce larvas inmunes a la enfermedad. Se estima que las poblaciones de abejas del mundo han declinado en un 90% desde los años 60, lo cual supone un serio riesgo para los ecosistemas y para nuestra propia producción de alimentos. ¿Qué te parece esta noticia? Deja tu opinión en los comentarios. Número 3. Mientras California se inunda, los famosos entregan premios. En lo que parece un universo distópico, mientras las estrellas de Hollywood se reunían en California para celebrar la ceremonia de los Globos de Oro ayer 10 de enero, los ciudadanos comunes de este estado estadounidense sufrían a causa de las poderosas lluvias que han causado inundaciones, socavones y aludes que le han costado la vida a por lo menos 17 personas, además de forzar la evacuación de unos 50.000 residentes y dejar sin suministro eléctrico a otras 160.000 personas. En esta ocasión, sin embargo, la catástrofe climática sí llegó a afectar a algunas celebridades. El actor Kevin Costner, ganador del premio a Mejor Actor de Serie Dramática por su actuación en la serie Yellowstone, no pudo asistir a la premiación debido a las fuertes inundaciones causadas por las tormentas. Las tormentas también forzaron la evacuación de la exclusiva comunidad de Montecito, donde viven personajes tales como Ellen DeGeneres, Oprah y el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. Las tormentas ya han dejado más muertos que las últimas dos temporadas de incendios forestales en este estado. Número 4. Bélgica se replantea su decisión de abandonar la energía nuclear. Bélgica ha decidido extender el uso de por lo menos dos de sus reactores nucleares por 10 años más como una medida para garantizar su seguridad energética en vista de la guerra entre Rusia y Ucrania y los problemas que ésta ha generado para el abastecimiento de gas en Europa. Así, si bien Bélgica tenía planeado abandonar la energía nuclear para el año 2025, ahora se mantendrá hasta por lo menos 2035 con dos reactores nucleares, llamados Tihant 3 y Doel 4. En Europa, el tema de la energía nuclear sigue siendo un punto bastante controversial de debate, con muchos ambientalistas, incluso los partidos verdes, abogando por el abandono de la energía nuclear, mientras que la realidad demuestra que una descarbonización rápida y efectiva solo podrá ser conseguida si las energías renovables se complementan con la energía nuclear. ¿Qué piensas tú sobre la energía nuclear? Deja tu opinión en los comentarios. Número 5. Suecia encuentra el mayor yacimiento de tierras raras de Europa Suecia acaba de anunciar el hallazgo de más de un millón de toneladas de tierras raras en la ciudad de Kiruna, en el norte del país. Esto hace de Kiruna la mina de tierras raras más grande de toda Europa. Por tierras raras se conoce a un grupo de 17 elementos químicos que se utilizan en distintas tecnologías, particularmente los smartphones, motores eléctricos y turbinas de viento. Por lo mismo, se los considera elementos sumamente importantes para la transición hacia las energías limpias y los vehículos eléctricos. Actualmente, China es el mayor exportador de tierras raras del mundo, con 60% de las exportaciones mundiales. Se cree que el país asiático poseería cerca de 44 millones de toneladas de tierras raras, lo que hace que la mina encontrada en Kiruna parezca bastante pequeña en comparación. Sin embargo, el hallazgo podría reducir la dependencia de Europa hacia las importaciones de China y acelerar la transición hacia las energías limpias en Europa. No obstante todo lo anterior, tomará aún varios años hasta que la mina pueda comenzar a operar y extraer estos valiosos minerales de la tierra. Número 6. Gigante petrolero sabía del cambio climático desde los años 70 y decidió ocultarlo. En este breve video te contaré sobre quizás la mayor conspiración sobre el cambio climático de la historia. Quizás hayas escuchado que apenas 100 compañías son responsables del 71% de todas las emisiones de dióxido de carbono del mundo. En el quinto puesto de esta lista, responsable de casi 2% de todo el dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera a nivel global, se encuentra la compañía ExxonMobil. Pero Exxon no solo es una de las empresas más contaminantes del mundo, también es una de las empresas más ricas del planeta. Con este historial, no es de sorprender que Exxon tenga un interés especial en levantar dudas sobre la idea de que el cambio climático está siendo causado por la quema de combustibles fósiles y que de hecho haya hecho lo que hizo. Según un reciente estudio de Harvard, la jefatura de Exxon contaba desde los años 70 con proyecciones climáticas que no solo confirmaban el cambio climático antropogénico, sino que eran sumamente correctas en sus consecuencias, pero la empresa decidió esconder la verdad para seguir llenándose los bolsillos. Espero que este compilado te haya gustado. Recuerda que estoy subiendo shorts ambientales casi todos los días. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.